Ahora el 29 de octubre vence el plazo para presentar las postulaciones que tienen que ser en sobre cerrado, con la firma de 10 personas que no tienen que estar ligados con parentesco a la persona que se propone, obviamente. Y también para instituciones que tienen que ser 10 firmas y no tienen que ser miembros que sean parte de la conducción de la institución. Bueno, tenemos mucha expectativa, yo les quiero agradecer a ustedes la posibilidad de comunicarme con los ciudadanos para transmitirles la importancia que tiene esto, porque más allá del reconocimiento al ciudadano notable, que es aquella persona que durante todo su transcurso de vida ha tenido una actividad social en defensa de los derechos humanos, de la democracia, de los valores sociales, o al ciudadano destacado que ha tenido una vida destacada en una actividad y que ha sido solidario, o como hemos hecho ahora, el reconocimiento al mérito de valores sociales, por ejemplo, que no pudimos hacerlo en su momento, los policías, los dos agentes que hicieron el parto en el móvil, que la verdad fue un hecho extraordinario. Bueno, todas esas cosas, o al joven destacado, o a la institución destacada, todas esas cosas son importantes para el que lo recibe, obviamente, porque el Consejo Liberante, que es representante más genuino del pueblo, porque está en toda la expresión política, reconoce esos valores, y aparte yo tengo para mí que eso derrama sobre la sociedad, es un ejemplo muy importante, y lleva a que la sociedad comule con esos valores y se reconozca en sí misma, porque, a ver, lamentablemente, por las situaciones que estamos viviendo, uno ve siempre cosas que, discusiones y demás, que no son malas, la política se va a hacer discusiones, obviamente, pero también tiene que haber otros aspectos que nos destaquen como comunidad, por ejemplo, hemos tratado en este Consejo de ponerle nombre a las calles de personas de la ciudad, me parece que es lo que hablamos antes de la nota, el reconocimiento que tenemos que tener de nosotros mismos, y eso es la importancia que tiene esto, no tiene otra importancia sino institucional y de reconocimiento a los ciudadanos, y ojalá podamos siempre hacerlo, incluso también ustedes verán, ustedes que concurren en el Consejo, hay muchas declaraciones de interés en el plácito, que también llevan en el mismo sentido, incentivar actividades, reflejar las cosas buenas que pasan en la ciudad, pasan muchas cosas buenas, les digo porque acá te hacemos muchas declaraciones, hay mucha gente que, de la cultura ni les cuento, el libro, pintura, música, bueno, todas esas cosas son importantes.